Así que te dijeron que fracasaste. Te lo dijo la vecina que tiene cuatro hijos y treinta años de infeliz matrimonio con un hombre que si tiene suerte llega a su casa una vez a la semana por sus tantos viajes y por sus tantas amantes. Te lo dijo la amiga que dice ser la catedral porque las amantes de su marido esas son las capillitas. Te lo dijo la conocida que regresó con su expareja porque estaba esperando a un hijo de él. Te lo dijo la tía que prefiere que su marido la maltrate para no dejar a sus hijos sin un padre, aunque este sea un mal ejemplo para ellos. Te lo dijo la amiga de tu madre y además aseguró que en sus tiempos esto no era para tanto. Te lo dijo aquella señora que ni siquiera tiene pareja pero se cree con todo el derecho de opinar. Te lo dijo aquella mujer que perdonó por décima vez a su marido de aquellas infidelidades ya incontables. Te dijeron que fracasaste, que tienes que aguantar ciertas actitudes de tus hijos y que el hombre es hombre, como justificando las barbaridades que hace. Te han dicho que no pensaste en los niños, que necesitan un padre y que tú les quitaste ese derecho. Te han dicho que en otros tiempos las mujeres aguantaban más, como si esto se tratara de aguantar. Te dijeron que fracasaste, pero ¿fracasaste? Que te hablen de fracaso aquellos que viven en una relación llena de mentiras a costa de no quedarse solos. Que te hablen de fracaso aquellos que se conforman con ser el plato de segunda mesa por las migajas del tiempo compartido. Que te hablen de fracaso aquellos que viven sin felicidad en una relación donde no hay amor pero hay hijos y eso los une. Que te hablen de fracaso aquellos que pintan su falta de amor propio con un no quiero estar solo. No, tú no fracasaste, te alejaste de lo que ya no te llenaba, empezaste a quererte, empezaste a amarte y empezaste a vivir. Tuviste el valor de salir de ese círculo vicioso. Tú no fracasaste, simplemente te divorciaste. Tuviste el valor de salir de ese círculo vicioso.